Es una gran satisfacción haber logrado la suscripción de este convenio que viene a fortalecer las relaciones entre el Ministerio Público Fiscal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que dependen de la Procuración, con el Ministerio de Seguridad y Justicia. Desde que se implementó el sistema acusatorio en la provincia de Salta, que se habían celebrado allá por 2016-2015, los primeros convenios para la necesidad que tienen las unidades, que es las Fiscalías Especializadas de Unidades de Investigación Especializadas, donde la Policía de la Provincia dota de personal que pasa afectado para la colaboración directa con las Fiscalías. La Policía de la Provincia va a brindar el personal de investigaciones que es necesario para la puesta en marcha en la ciudad de Orán de la Unidad Especial de Investigaciones de la Región Norte de la Provincia de Salta. La gran satisfacción de que desde la Procuración General de la Provincia y con el Ministerio de Justicia y Seguridad estar con un discurso coincidente en términos de que cada uno dentro de sus ámbitos y sus obligaciones impuestas por la Constitución ante el combate de la criminalidad organizada en nuestra provincia. Pusimos lo mejor de nuestra parte para dejar de lado cuestiones a veces instrumentales, formales o de mero trámite en pos de algo que preocupa y ocupa al gobierno de la provincia que es el combate frontal contra la delincuencia, la narcocriminalidad. Lo esencial es destacar esto, que la Policía permanentemente está a disposición de las autoridades judiciales, el Ministerio y yo en persona lo estoy, entendiendo de qué es el rol constitucional e institucional que nos corresponde asumir en este caso.